Hola damas y caballeros, soy Eri Viajero y vamos a explorar. Y hoy en este día soy Eri, Eri niño, el niño Eri, el gran niño Eri de la infancia. Porque estamos aquí en Tlaquepaque, pueblo mágico en el estado de Jalisco, aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Pero esto es un municipio por aparte. Estamos empezando aquí en la plazoleta de la infancia. Y esto lo hicieron apenas el año pasado, no es 2020. Plazoleta de la infancia. ¡Qué bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Mire, esto es una alcancía, un marranito de los niños jugando ahí, representando a los niños mexicanos. ¡Qué chido! Y mire todo esto, vea, todo esto lo hicieron aquí apenas el año pasado, aquí en este pueblo mágico. Tienen que venir a este pueblo mágico. Mire todo lo que hay de bonito. Estos son los colaboradores de esta obra. ¡A mi papi, jueguen conmigo! Uno nunca debe dejar el niño en uno morir. Yo tengo 49 años, voy para 50 y yo todavía me siento como un niño por dentro siempre y hasta por fuera se refleja. ¿Qué puedo decir yo? A veces la gente dice, ¡ay, tan inmaduro y todo! ¡Ah, pues! Yo creo que no es que sea yo inmaduro, sino que ustedes muy ya... ¿Cómo es que se dice? Viejestorio, viejestoria. Ya se sienten viejos y no quieren vivir como jóvenes. ¿Quién dijo que no se puede? ¡Excelente todo esto! Mire, el tomatodo, el tomatodo. ¡Qué bien! Denle like a este video si les gusta el tomatodo y todo lo que están viendo. Denle like. Suscríbanse al canal, es gratis. Ayúdenos a crecer jugando. Yo sigo jugando porque me encanta jugar y hacer chistes y reírme y bailar y todo. ¡Qué bien! Y mire, todo esto nos recuerda la infancia de esta niña aquí en el columpio. Ese niño ahí jugando en el carrito ese, en el monopatín. Monopatín no, lo que sea. Este niño aquí volando su cometa ahí, haciendo la cometa en el aire. Como hacíamos cuando éramos niños en Estados Unidos, en Colombia, en todas partes del mundo. Ahí jugando a la piñata con el burro, con todos los jugueticos y los dulces adentro. Y uno tapando los ojos. Con ahí que le tapan a ojos. Sí, vea, la niña está volando por el aire con su móvil. Móvil abecido. Yo no sé qué será eso, pero ahí lo tiene. Este niño ahí jugando un juego que es muy mexicano, porque yo no tengo ni idea qué será eso. Y el que sepa de los mexicanos, que lo ponga. Y por ahí alguien dijo en esto, yo hice un comentario que hago muy feo y todo. Ah, bueno, de malas, de malas. Papito, mamita, si no les gusta como hablo de... Ay, no vuelva a ver este video. ¿Qué puedo decir yo? A mí me encanta como hablo yo. Y si no les gusta, ah, bueno. El que le gusta, le gusta. Mire, el juego que jugamos mucho de Snakes and Ladders. Como se llame, es en español con los dados y todo. Vea, esa niña ya con los globitos, con los globitos de helio jugando. Qué obra de arte. Mire esto aquí, con la rueda, la llanta de caucho abandonada. Ahí que la escogíamos, lo metíamos ahí y rodábamos por la loma para abajo jugando. A veces nos aporreábamos. Pero era parte del juego, vea, aquí jugando a chucha, al escondirijo. El niño contando de uno a diez hasta que todos se perdieron y se escondieron. Y uno les toca buscarlos. Y este niño aquí con el avión de papel, vea, la imaginación que tenemos nosotros cuando éramos niños. Esto es la plazoleta de la infancia, vea, la chica aquí, la niña, ahí haciendo su vuelta a canela. Todo esto es México bonito. Qué bueno, en Colombia, en otros países tuvieran una plazoleta de la infancia. Cuando jalábamos los camioncitos en Colombia, me tocó una navidad, ya me acuerdo, y que nos daban los caritos de mentira. No era un tonka costoso con Estados Unidos, no que era un plástico hecho en la China. Y le amarramos una pita y corríamos por todas las calles en pleno 24 de diciembre, cuando nos daban eso, o antes del 24 de diciembre. Aquí dentro de la quepaque, si quieren, van a ver, son bien baratos, porque tienen un presupuesto muy barato, bajo. Vayan allí a esta plaza de mercado allí, que ahí, que es toda rosada y blanca aquí. Está aquí al lado del 7-Eleven de la calle Álvaro Obregón. Está aquí al lado de la plazoleta de la infancia, se van para allá. Y allá van en eso. Pero aquí vamos hacia el Jardín Hidalgo, que es el parquecito que está allí, adelante. Si tienen el bolsillo más hondo, pueden venir aquí a estos restaurantes que tienen hasta un kiosco en la mitad, aquí adentro. Y tienen varios restaurantes y bares y todo. Aquí hay uno que llama Bar Beto, Beto como el primo Beto, Beto, Beto en Bello, el Bello, ánimo, ánimo. Como si estuvimos en Colombia, pues estamos en México, en México lindo, porque es muy lindo. Y si quieren comprar cositas y todo, para llevarle a la mamá, al papá, a la hermana, a la prima, a la novia, a la amiga, a la, a la, a la, a la, ¿cómo se dice?, a la tiniebla, o el tinieblo, aquí vea, hay de todo. Vea que hay dulces, todo eso sí, dulces, jugueticos. ¿Cómo venís? Mira aquí esta escultura. Todos estos son ahí, el toreo, todos esos son restaurantes ahí, como diferentes restaurantes con diferentes motivos. Y si quieren hacer un tour de este pueblo mágico, esto es un pueblo mágico. Tlaquepaque es un pueblo mágico. Estamos en Tlaquepaque, pueblo mágico. Uy, mire esto, qué bacano esta escultura aquí. Y todo como si fuera de la magia, con los gnomos ahí, todo eso sí. Mira, los gnomitos. Y ahí está, para los niños que se pongan la carita ahí, para que les tomen una foto de los gnomitos, como los pitufos. Allí, hacia esa calle, allá, allá hay un turibús que se para allá, pequeño, y vale 100 pesos, que son 5 dólares americanos. Y hacen la vuelta al pueblo mágico este de Tlaquepaque. Este es el Jardín Hidalgo. Este es el Jardín Hidalgo aquí. Y toda esta avenida aquí que vamos, que es la calle Independencia, toda esta calle peatonal. Hay muchos restaurantes, bares, reposterías, uno que otro hotel, unos museos. Y aquí esto debe ser muy bacano de noche más que de día. Ah, miren, allí están haciendo un video. Y vamos a ver lo que están cantando aquí, todo, miren. Están grabando el video. Un video debe ser un cantante famoso o algo así. Mira. Ya, pues. Qué bien, qué bien. De pronto preguntan, ¿por qué no seguiste grabando más? Recuerda que en YouTube hay una cosa que se llama copyright, derechos de autor. Y todo eso, todo eso son derechos de autor y a uno lo castigan. Si se quedan más de ciertos segundos ahí con esa música tocando. Porque es de un alguien que la creó, la escribió, la cantó y pagó para tener sus derechos a su propia canción. Y aquí hay de todo, aquí hay de todo. Y miren todo esto, esculturas y todo. Y todo esto debe ser mucho más bacano de noche. Debe ser muy chido. Les quiero mostrar todo lo que fue aquí, en este video. Esto es un restaurante que se ve bien chido y canta música en vivo. Y hay, y son, van a ser mediodía y ya hay mucha gente aquí y es un miércoles. No es un viernes en la tarde o un sábado. El clima es muy bueno aquí en Tlaqueparque. Esto es Guadalajara. En esta época, en noviembre, las temperaturas son a 28, 29 grados centígrados. Y por la noche bajan a 9, 8 o 10 grados, dependiendo en qué parte del área metropolitana estés. Miren esto aquí, miren esto, miren esto. Genial, ¿no? Y aquí si quieren tomar una selfie, que le tomen una foto con las alas detrás de un casaluna restaurante. Miren, este restaurante se ve bien genial. Wow. Y aquí está el menú, para que se den cuenta cuánto vale comer aquí, pero no se me está enfocando bien. También dice que hay desayunos a 135 pesos, 145 pesos, y hay chilaquiles a 95 pesos, y también hay ya platos fuertes. Pues hay entradas de 400 pesos, de 300 pesos, de 160 pesos, hay saladas de 160, 180. Y ya los platos fuertes hay de 300, de 400, hasta 470 pesos veo ahí. Y se pueden sentar aquí afuera o allá adentro. Y hay mucho para comprar aquí, accesorios de la gente, de los pueblos originarios, como de aquí, que tienen lo suyo y todo, para comprarles. Hay mucho, hay mucho. Casa Independencia, es como un museo aquí o algo así. Hay de todo. Y esto se lo compré para hacerle a mi madre, un bolsito bien bonito. Wow, para mi madre hermosa. Y este personaje yo creo que es de Oliver, no Oliver Twist, no se me olvidó. No sé cuál es, Oliver's Travels o algo así, del gigante y toda la gente pequeñita. Miren la escultura que hicieron aquí. Y bueno, hay de todo. Aquí un café, si quieren tomar su café en la calle aquí, con un café bien chido, un té con su postre, su croissant, algo saladito. Y me imagino, como les digo, que de noche esto debe ser bien bacano. Y aquí hay un restaurante, bar que se llama Agave. Debe ser todo esto muy chido, muy chido, como dicen los mexicanos, muy bacano, muy hermoso. Vean el árbol, el árbol mágico. Y aquí venden estas como cosas para mujeres, que hablen a 650 pesos. Ahí pasó la canción de Tupac Shakur, un rapero de los noventas que murió en Estados Unidos, en Los Ángeles, en San Francisco. Quiere la colección Arte de México. Y todo donde puede comprar cositas, ahí está el perrito coleccionando así. Donde está su persona, porque anda con una corredita, pero como que se le escapó alguien. No sé. Wow. Ay, qué pesas. Y se le escapó alguien y yo no puedo hacer nada. A mí me duele corazón cuando ve esas cosas, pero... Realmente no puedo hacer nada. Ok, no puedo. Esta es la plazoleta del arte. Bueno, había visto esto ahorita cuando estaba haciendo el video en inglés. Tengo un canal en inglés. Y esto fue ordenado por su hermana, ciudad de Springfield, Missouri. Ahí dice. Wow. Qué bien. Y aquí está el aviso de Tlaquepaque. Ahí la gente viene y se toma su foto aquí. Y con esto aquí voy a terminar haciendo mi video aquí en Tlaquepaque. Denle like a este video. Suscríbanse en el canal, por favor. Es gratis. El like ayuda a que este video llegue a más gente en YouTube. Así funciona YouTube. Dejen comentarios y compartan con la gente este video. A donde dice share. Share. Eso es compartir. Y ahí pueden compartir esto en sus redes sociales o con su gente en Whatsapp. Gracias por apoyarme. A los que me apoyan y a los que no les gusta. Gracias por ver. Y por ser honestos en que no les gusta. Si no les gusta. Yo no estoy pidiendo mentiras. Estoy pidiendo la verdad. Chao. Viva México, viva México, viva México.